¡Un parque acuático! ¡Nos bañamos! ¡Sí! Lo siento, pero en los juegos no se permiten personas que midan más de un 80 de alto ¡Eso no importa! ¡Yo me hago pequeño! ¡Deja miedo, Larín Junior! ¡Hola, Larín! ¿Jugamos a los espadazos? ¡Sí! ¡Este es mi papá! Si yo la pierna le doblara, ¡mi papá su pierna se quebrara! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín, ¿pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! ¡Y esta es mi mamá! Si yo desaparezco a mi mamá, ¿qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas, va a gritar como una niñita ¡Pa! ¡Cuando tu mejor amigo se muda! ¡Qué divertido, amigo! ¡Ahí te va, Larín! ¡Ah, pero cuando tu mejor amigo se muda de casa! ¡Espújela, cuñado! ¡Más! ¡Más! ¡Hasta el fondo! ¡Ya, ya! ¡Espújela! ¡Ya, con eso! ¡No! ¡Más! ¡Más al fondo! ¡Más todavía! ¡Sí! ¡Más al fondo! ¡Ah! ¡Ahorita voy, cuñada! ¿Qué está pasando con mi hermana gemela? ¡Nada, amor! Solo le estoy empujando la cama a tu hermana para la esquina donde ella la quiere ¡Sí, hermana! ¡Espújame hasta la esquina, cuñado! ¡Más! 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 Perdón, amor, pensé que estaban haciendo otra cosa ¡Vaya, señora! ¡Tráigame el primero para vacunarlo! ¡Vaya, hija! ¡Pase para allá! ¡No quiero que me vacunen! ¡Ni yo tampoco! ¡No lo leo! ¡Siguiente! ¡Je! ¡Yo me voy! ¡Ahí va usted, Alfredo! ¡Pase! ¡Yo sabía que estaba ahí! ¡Salga! ¡Mami, pero yo no quiero! ¡Pase a ella para que lo vacunen! ¡Pase! ¡El que sigue! ¡Ladín! ¡Saltad de ahí! ¡Con que sí, muchachito! ¡Pase para allá para que lo vacunen! ¡Mami, no! ¡Pase! ¡No quiero! ¡Pase ahorita! ¡No quiero! ¡Abuela, embaracé a mi novia! ¡Abuela, me echaron de la casa! ¡Abuela, tuve un accidente! ¡Abuela, no he comido! ¡Que no has comido! ¡Hijito, te voy a preparar una sopa! ¡Abuela, pero está haciendo mucho calor! ¡Cométela, hijo! ¡Pero me va a dar mucho calor! ¡Cártela, comá! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Terminé, abuela! ¡No querés más sopita, hijito! ¡No, abuela! ¡Está haciendo mucho calor! ¡Y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela! ¡¿Cómo?! ¡Todo se derrumbó! ¡Qué calor! ¡Mi mamá, antes! ¡Hijo, venga a doblar su ropa! ¡Ya voy, mamá! ¡Sólo voy a terminarte de jugar esta partida! ¡Ya vine, mamá! ¡Hoy ya la doblé yo! ¡Por estar en ese teléfono no hace nada! ¡Venga, para acá! ¡Con el cincho no! ¡Con el cincho no! ¡Mi mamá, ahora! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Tengo hambre! ¡Ahorita me voy a tostar unas tortillas! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡La tortilla se está quemando! ¡Por estar en ese teléfono ni te has fijado sobre la comida! ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi... ¡Larín, te traes una hamburguesa y una gaseosa y compartí la mitad con Nachol! ¡Sí, mamá! Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita. ¡Catorce, dieciséis! Serían ocho papas cada uno. ¡Siete y ocho! ¡Seis centímetros para acá y seis para acá! ¡Estamos bien! ¡Once centímetros acá y otros once centímetros acá! ¡Estamos bien! ¡Gracias, hermano! ¡De nada, hermana! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Hola, mi amorcito! ¡Hola, amor! ¡Ella es mi mujer! ¡No, hermano! ¡Es mi mujer! ¡Es mi mujer! ¡Qué es mi mujer, cabrón! ¡Que no entendés! ¡Qué es mi mujer, cabrón! ¡Qué es mi mujer, cabrón! ¡Qué es mi mujer, cabrón! ¡Hola, mi amor! ¿Y por qué están peleando mis dos hijos? ¡No sé! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vení para acá! ¡Larín, jugamos pelota! ¡Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando! ¡No! ¡Hoy no! ¡Ahí te va! ¡Gol! ¡Ey! ¡No se vale! ¡No estaba listo! ¡Pero si yo te dije que ya iba a tirar! ¡Que no estaba listo! ¡Y por qué me pegás! ¡Yo te voy a aventar el tele! ¡Me la vas a apagar! ¡Ah, con que sí! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá, solo estamos jugando pelota Nada mamá, nos estamos divirtiendo con mi hermanito Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla Puya gente, por hacer un bien hice un mal Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia, ya arreglé la caja térmica, ya pueden conectar todo ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! Pero si todo arreglé bien, ¿por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el wifi! Voy a revisar bien esa clase que quizás no puse mucha tensión Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado, tengo que arreglarlo ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Ducky! Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Dale, seguid atrás de él! ¡Ey, juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo ¡Sí, démosle! Larín, vení, sentate a jugar ¡Sí! Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejar de verlo ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! ¡Ay! ¡Ay, señor oficial! ¡Se me murió el perrito! ¿Y qué quiere que haga yo? ¿O acaso quiere que se lo entierre? ¡Sí, pero primero vamos a ver el perrito! Ya hice mi café, voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes ¡Ya estoy harta! Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan ¡Otra vez me volvieron a comer mi pan! Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ellas Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! Buenas, me regalo unos preservativos Como que alguien nos va a pasar muy bien ahora Sí, amigo Hoy voy a ir a cenar a la casa con sus padres Y después de eso me la voy a llevar a un hotel toda la noche ¿Sabes qué? Mejor que sean 3K Con mucho gusto Son 5 dólares Gracias Y como te decía papá Él es mi novio Sí, mi amor Pero antes de todo me voy a poner a rezar Amor, no me habías contado que ibas a una iglesia Y tú nunca me habías dicho que tu papá era el de la farmacia ¿Y esto qué significa, amor? ¿Por qué estás con esa desgraciada en la cama? Amor, amor Te lo puedo explicar ¿Qué explicar? Lo hecho, hecho está Amor, te pido que escuches mi versión Para que veas por qué está ella aquí Vaya, está bien Quiero saber tu versión Mira, lo primero que pasó Fue que yo la encontré a ella en la calle Pidiendo limosna Yo me la traje para la casa Y le di la comida Que no te comiste esa noche Porque supuestamente estás yendo al gym Luego de eso Yo le di el pantalón Que te compré el año pasado Y no te lo pusiste Porque dijiste que te hacía ver bien gorda Y después también le di la camisa Que te compré el año pasado Porque igual me dijiste Que te hacía ver bien gorda Y cuando ella estaba a punto de irse de la casa Me dijo Señor, de casualidad No tiene alguna otra cosa Que no use su mujer Y por eso que estamos aquí ¡Hijo de pu... Hola, guapo Buenas tardes Vengo a cobrar la letra del préstamo ¿Cuál préstamo, muchacho? El que hizo su marido Ay, pero mi marido no está No quiere que le pague con otra cosa Que no sea dinero No estoy para esas cosas, señorita Yo necesito que me paguen Ah, pues venga mañana Porque él ahora no está Al día siguiente ¿Eh? Buenas Buenas Vengo que me pague la letra del préstamo Que hizo su marido Ay, pero mi marido no está No quiere que hagamos cosita Y le pague con otra cosa Si quiere, véame hasta el alma No, señorita Deje de vulgaridades Yo necesito que me paguen Ay, como no acepto otro tipo de pago Que no sea dinero Venga mañana Porque mi marido ahora no está Al día siguiente Esta mujer siempre que llego Nunca está el marido para pagarme Y siempre intenta pagarme Con otra cosa que no sea dinero Pues ahora voy a aceptar Lo que me está ofreciendo Y me voy a bajar el pantalón Enfrente de ella Para que me vea el pajarito Y se emocione Buenas ¿Y a qué se debe esto? Si no me paga lo meo Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín En la refe hay agua No vaya a estar tomando coca Como siempre No, mamá Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir Un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca Y no agua No, mamá De seguro esa agua Está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas De tomar coca Que es confundido el agua Con una coca No, mamá Para que usted vea Que estoy dejando el vicio De la coca Voy a tomar agua Del garrafón Sí, llamero Lo vas a dejar Como si no ayer Cambiaste el garrafón Del agua por coca ¿En qué momento El garrafón Se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira Voy a tomar agua Directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Larín ¿Vos quebraste El vaso de la licuadora? No, mamá No fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento Se hizo de hierro Esa chancla? No, yo creo que Mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento Le soldó tantas pullas? No, es que la vista Me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento Tiene pullas Hasta la parte de abajo? Si a mí me da Con esas cosas Me noquea ¿Qué caso piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora Se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy Cómo duele Vamos, 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 vamos Falta, falta al vitro Falta, falta Ay, al vitro Cállese Cállese Ay, al vitro Bendito ¿Por qué Ella le puso maría Es ir a todo? Ay 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 Hagamos una casita Con cobijas Sí Aquí están mis cobijas Compré helados Una casa ¿Puedo jugar? Contraseña Ah Goku No Yo quiero jugar Que no Tienes que decir la contraseña Quiero jugar No Ah, pues voy a destruir la casa ¿Qué prefieren? ¿Pasar el resto de su vida en la cárcel? ¿O morir en la silla eléctrica? ¿Qué preferís? La cárcel Camine ¿Y vos qué preferís? La cárcel ¿Y vos qué preferís? Prefiero la silla eléctrica Que pasar el resto de mi vida en la cárcel Vaya Si yo conecto esto La silla eléctrica Empieza a funcionar Y va a ser una sola descarga Dale, conectala Ey No funcionó ¿Cómo que no funcionó? Y ahora Ey No volví a funcionar Te vamos a dejar ir Porque la silla eléctrica Se arruinó Así que quedas en libertad Sí Vámonos Te voy a sacar de salud Sí Sí Ey Ey, ¿qué pasó? Elegí la silla eléctrica Porque no funciona Va, está bien Vaya Vos sos el último ¿Qué preferís? La cárcel o la silla eléctrica La cárcel Porque la silla eléctrica No funciona Amor Pero a mi mamá No le gusta que se vistan Así como andás Tú tócale Yo me las arreglo Bueno ¿Qué pasó, hija? No, mamá Es que te vengo a presentar A mi novio Muy buenas tardes Mi nombre es Larín Y tengo seis empresas A mi nombre ¿Y en qué momento se cambió de ropa? Hija, qué buena elección hiciste Pase, Yernito Pase Permiso, suegrita Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín A comer Mira, por andar dejando tu canica Por donde sea Me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá Pero antes de comer Voy a recoger mis canicas Y ese milagro Que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo Al fin me escuchaste Larín, cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias Se ponen en el lavatrastro Quebré la taza Por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá Y ese milagro Que estás lavando la taza sucia Les voy a hacer una pregunta Para ver si han estudiado Judy Sí ¿Cuál es el nombre científico De lo que comúnmente Conocemos como sal? Ah, es cloruro de sodio, profesor Perfecto Ahora va Juan Sí ¿Cómo se llama el compuesto Para quemar y eliminar las verrugas? Ah, nitrato de plata, profesor Perfecto Juan Ahora usted, Larín Sí, profesor ¿Cómo se llama el compuesto químico Que evita el embarazo? Nitrato de meterlo, profesor Amor, salí embarazada ¡Qué bien, mi amor! ¿Aló? Larín Estamos en guerra Necesitamos un servicio militar Amor Te prometo que volveré Vámonos ¡Larín! 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 ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 ¡Mi pequeño, Larín! ¡Lo que pasaste! ¡Todo por estar en ese maldito teléfono! Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está Larín Y yo aquí armando gran show ¡Firme! ¡Luis! ¡Sí, mi capitán! ¡Póngase la chaqueta! ¡Listo, mi capitán! ¡Alfredo! ¡Sí, mi capitán! ¡Póngase la chaqueta! ¡Listo, mi capitán! ¡Juan! ¡Sí, mi capitán! ¡Póngase la chaqueta! ¡Listo, mi capitán! ¡Larín! ¡Larín! ¡Ey, Larín! ¡Larín! ¡Póngase la chaqueta! ¡Ay, mi pendejo! ¡Listo, mi capitán! Doctor, tengo un problema Tengo ocho años de casado Y tengo ocho hijos Uno por año Cada vez que se le quita la dieta Del parto a mi mujer Hacemos el amor Y siempre, cada año Es otro hijo Y otro hijo ¿Qué me recomienda? Cirugía ¿Cirugía? Sí, cirugía Le vamos a cortar un testículo Un año después Doctor, no funcionó Volvió a pasar de nuevo Quedó embarazada Ya tengo la solución Cirugía ¿Y hoy qué me va a hacer? Sí, le vamos a cortar el otro testículo Un año después Doctor, otra vez el problema Volvió a quedar embarazada Ya tengo la solución Cirugía ¿Y hoy qué me va a hacer Si ya no tengo testículo? Le vamos a cortar los cuernos ¡Ey, Larín! ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Bájate de ahí ¡No me voy a bajar! ¿Qué te bajes? Te estoy diciendo Si no te voy a dar un garrotazo ¡Que no me voy a bajar! ¿Qué te bajes? Te digo ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? El loco ese que no se quiere bajar Si me das 100 dólares Yo te lo bajo No te creo Dale pues, bájalo ¡Ey, Larín! Bájate de ahí Si no te voy a dar un ladrillazo Yo pensé que no te ibas a bajar Ajá ¿Y esto cómo es? ¿Por qué con él si te bajas Y conmigo no? Ah, porque usted no es loco Para darme un garrotazo En cambio usted es loco Yo lo conozco bien Y sé que me baja de un ladrillazo Alfredo, ¿y qué es ese gran desorden Que tenés en el cuarto? ¿Que no puedes doblar esa ropa? No, mamá Es que estaba haciendo deberes ¿Qué deberes? ¿Qué ocho cuartos? Mi mamá está castigando a mi hermanito Por tener el cuarto desordenado Y yo estoy igual Mejor lo arreglo Antes de que venga acá ¡Quiero ver tu cuarto, Larín! ¡Qué limpio! Así me gusta ¡Ves, Alfredo! Así tenés que tener tu cuarto Como el de tu hermano Vene ordenado ¡Policía! ¡Atrápelo! ¡Se escapó de la cárcel! ¿Qué está pasando? ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Puchica! ¡Ajá! ¡30 años de prisión Por haberse escapado! Cuando jugamos ladrón y policía Como lo ve mi papá ¡Policía! 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 Como lo sentimos nosotros ¡Policía! ¡Desténgase! ¡Desténgase! ¡Policía! 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 ¡Manos arriba! ¡Inquese! ¡Ya dejó la casa sola! ¿Por qué se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu? ¿Cuál pilbu? ¡Jesús, ataca! Buenas, me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias ¡Ey, amigo! ¡Le voy a hacer magia! A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente ¡No! ¡Eso es imposible! Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! Aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Un día llega un ladrón a robar cocos Y se encuentra con su amigo el ciego Y le dice ¿Tú crees que si oyes caer un coco ¿Sabes dónde ha caído el coco para recogerlo y echarlo en el saco? Porque cuando yo me baje No me puedo demorar mucho Y tenemos que salir corriendo Mi hermano, yo tengo el oído bien afinado Donde quiera que caiga ese coco Yo lo recojo y inmediatamente lo echo al saco ¡Démosle, pues! Con ese racimo que tiraste está bien Ya no necesitamos más Dale, sentate que ya va a comenzar ¿Cómo se te ocurre traer a tu amigo a la casa que no ves que ni siquiera he terminado el oficio? No me he peinado, todavía ando en pijama No me he quitado las cejas Ni mucho menos me he maquillado No he comprado nada de comer para cocinarle Ni he lavado los trastes ¿Y cómo se te ocurre traer a tu amigo este día? Porque tiene pensado casarse Y lo traje para que se diera cuenta Cómo en realidad es la vida de casados ¡Cómase la verdura! ¡No quiero! ¡Cómasela! ¡Que no quiero! ¿Y qué le dijiste al niño para que se esté comiendo las verduras? Ah, le dije que si se comía todas las verduras le iba a crecer el pajarito ¿Por qué me pegabas? Por no haberte comido las verduras cuando eras pequeño La venganza nunca es buena Sí, tiene mucha razón No es buena la venganza ¡Hijo! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo con mi mamá? ¡La estoy vacunando, hijo! Ah, pues mi mamá debe estar bien enferma Porque hoy en la mañana la vino a vacunar el lechero ¿De quién es este número de teléfono? Yo ya me cansé que me veas la cara de tonta Amor, ibas a estar peleando por todo La que escribió hoy es mi tía ¡Dame el teléfono! ¡Ay, qué tía te va a estar diciendo! ¡Ay, mi niño lindo! ¿Sabes qué? Ya me tenés cansada Me voy a tirar de este edificio por la ventana No, amor No, apartate que me voy a tirar, me voy a tirar ¿Aló? Hola Sí, recepción Por favor, vengan rápido Estoy discutiendo con mi esposa Y ella dice que se va a lanzar por la ventana No, señor Ese no es nuestro problema Ese es asunto de ustedes como pareja Sí, mi hermano Pero la ventana no abre Y ese ya es un problema del mantenimiento del hotel ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien, mamá Quebramos la taza favorita de mi mamá Hermanita, voy a intentar pegarlo con Pega Loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde ¡Mi taza! Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! ¡Perdón, mamá, perdón, perdón! ¡No se corran! Niño, les compré unas sorpresas ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes Toma, aquí está A saber qué ha de traer Porque está bien grande Yo quiero, niña Toma Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió monega A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian ¡Qué calor! Abuela, ¿qué hay de comer? Aquí está tu comida, nieto Abuela Sopa caliente con este gran calor que está haciendo Si querés comer, come Si no, no Está bien, abuela Once minutos después ¡Ah! Ya comí, abuela Nieto, ¿no querés otro poquito? ¡No, no, 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 abuela, no! Es que yo te veo muy delgado Deberías de comer más Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Ya comí, abuela Estaba rica la sopa Otro poquito, nieto Nieto, otro poquito No seas así con abuela No quiero, abuela Nieto, nieto No quiso Voy a esperar a mi otro nieto Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio Sandía de la mejor Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo No le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera Porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede, amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo, amigo Voy a preguntarle a su patrón Para salir de la duda Ay, este señor sí, jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta Que el señor iba detrás de él Patrón Sí Allá afuera hay un imbécil Que quiere que le vendamos La mitad de una sandía Ah, patrón Y este caballero Dice que si le vendemos La otra mitad Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ey, Larín Alcanzame la salchicha ¿Cuál salchicha? Esa salchicha que está ahí ¿Cuál? No la veo Esa salchicha Que tiene ahí Es que no sé De cuál salchicha Me está hablando ¿Y cómo? ¿Y esta salchicha qué es? Ay, me quemé Me quemé Ah, ah Hijo, ¿Trajiste la res? Aquí está, mamá Y la leche Aquí está, mamá Y el queso Si lo trajiste Claro que sí, mamá Anda, deja esta vaca Al corral Amor, ¿dónde estás? En el trabajo, amor A ver, encendé la pulidora Ah, espérame, pues Ay, mi amor Perdón Te amo mucho Seguí trabajando Está bien, amor Adiós Al día siguiente ¿Dónde estás? En el trabajo, mi reina ¿Y dónde más voy a estar, pues? Encendé la pulidora Está bien, amor Perdón, mi amor Te amo mucho Yo siento que mi marido Me es infiel Lo voy a ir a buscar al trabajo Buenas tardes, don Alfredo Buenas tardes ¿No está mi marido? Pues fíjense que su marido no está Salió hace como tres horas Y se va a tardar bastante Porque se volvió a llevar la pulidora Y siempre que se lleva la pulidora Se va a ver con una mujer Estos locos ya tienen un año de estar acá Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta Es porque aún no se han recuperado Ya la terminé ¡Ey! El primero que salga por esa puerta Lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada Ah, pero aquel no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta Ey, Larín ¿Por qué no intentaste abrir la puerta Y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos Jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves Amor El día que yo me muera Quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo, amor Diez años después Bueno, procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad ¿O sea que pusiste todo el dinero ahí? Claro que sí Conté todo el dinero Y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre Con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no, yo me lo sigo gastando aquí ¿Qué pasó? Nada Hice algo malo Hice algo malo Vieras, Larín Siempre que estoy besando a mi mujer E intento tener algo a solas con ella Siempre me rechaza Lo mismo me estaba pasando a mí con la mía ¿Y qué hiciste? Lo que yo hago cuando mi mujer me rechaza Es que agarro mi pistola Y lanzo un tiro al aire Y en ese momento ella dice A besarme, a abrazarme Me hace comida Deberías de intentarlo Lo voy a intentar con mi mujer Mucho, mucho más tarde Ya vine, mi amor ¿Qué pasa, amor? Nada Lo siento, patrón No lo vuelvo a hacer Pero perdóneme la vida, por favor Tengo una familia que mantener ¡Desgraciado! Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda, hijo Ya vine, mamá ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme en la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien, hijo, anda Ya vine, mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo Porque mirá siempre venís golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua Vamos a reventar la piñata ¡Sí! ¡Dale! 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 Rebúscanse que la piñata tiene dinero ¡Dale! 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 Ya estuvo Hoy le toca a la más pequeña ¡Ay, qué poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! No, hombre, así no se vale Los dulces son míos ahora ¡Ey! ¡Una pelota! ¡Juguemos! ¡Ahí te va! ¡Dale, dale! ¡Ay, me duele, policía! ¡Me duele! ¡Es que sos un gran tonto, Larín! ¿Cómo se te ocurre pegarle una piedra pensando que es una pelota? ¡Ay, no, policía! ¿Y esto que usted no sabe cómo está el que la cabeció? Amor, ¿quieres ver lo que te tengo abajito de la sábana? ¡Uy! ¡Pues claro, mi amor! ¡Mira! ¡Uy! ¡La última vez que te lo vi no era así de pequeña! ¡Mi amor! ¡Pero si siempre ha sido así! ¡Usted se confundió! ¡Uy! ¡Pero qué peluda está! ¡Ay, Dios, mi amor! Si así ha estado siempre y nunca me había dicho nada ¡Puedo tocarla! ¿Si querés? ¡Ay, qué pequeña y peludita! ¿Qué? ¿De seguro pensaste algo otra cosa, verdad, mal pensado? ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? ¡Yo soy la versión buena de ti! ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? ¡Yo soy la versión mala de ti! ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subiste! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Te vas a subir! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te curo la patineta! ¡Niños, dejen de jugar así! ¡Se van a caer! ¡Ay, no me hacen caso! ¡Niños! ¡Niños, cómanse la verdura! ¡No! ¡Es por su bien! ¡Niños! ¿Qué es lo que está haciendo este señor para ponerle un peligro? ¿Aló? ¡Hola! ¿Usted es la mamá de Larín? ¡Sí, yo soy! ¿Por qué? Le habla la maestra. Quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo. ¿Por qué tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana? Bueno, mamá, como escuchaste a la profesora, tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes. Así que ya me voy. ¡Feliz tarde, mamá! ¡Amigo! ¡Funcionó! ¡Dale, subiste y nos vamos para la playa! Apurémosle porque vamos a llegar tarde a la fiesta que tenemos en la playa y me quiero comer un cóctel de camarones. ¿Cóctel de qué te vas a comer, Larín? ¡Ya me voy, mamá! No vayas a ir a jugar maquinitas, Larín, y vayas a faltar a la escuela por eso. ¡No, mamá! Once minutos después. ¡Perdín! Muchacha, ¿me puedes cambiar este billete? ¡Claro, niño! ¡Gracias! ¡De nada! Yo todavía te dije, Larín, que no pasaras a jugar en las maquinitas. ¡Niños! Para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela. Al día siguiente. Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia. ¡Ay, me caí! ¡Ay, no, mi maqueta! ¡No, mi maqueta se arruinó! ¡Todo me sale mal! Mucho, mucho más tarde. Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta. Quiero ver su maqueta, Alfredo. ¡Aquí está la mía, profesora! Está bonita, le voy a poner un 8 en otra. ¡Sí! Quiero ver su maqueta, Chol. ¿Qué está? Está bonita, tiene 10. ¡Sí! Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea. Maestra, se lo puedo explicar. Yo traía mi maqueta en la bicicleta, me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio. No, esas son mentiras de siempre. Tiene cero. Y le voy a amar a su mamá. Mucho, mucho más tarde. Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea. ¡Mamá, te lo puedo explicar! No necesito explicaciones, tu único deber es estudiar. Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo. Aquí está la manutención del niño. Aquí está la manutención del niño. Hasta mucho te habías tardado. Cada mes que pasa, esta me sale más enojada. Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy. Sí, yo se le entrego, papá. Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años. Esta es mi última manutención de él. Larín. Sí, papá. Dile a tu mamá que he esperado tanto este día. Y esta es la última manutención tuya. Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja. Está bien, yo le digo, papá. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ey, Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella. Quiero ver. ¡Ey! Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre. Hoy me voy a vengar de mi hermana. Le voy a echar talco en la secadora para cuando se seque, le caigan la cara. Mucho, mucho más tarde. Al fin entró mi hermana al cuarto. Hoy se va a llevar tremenda sorpresa. Mi hermana acaba de salir del baño. Entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? ¡La cagué! ¿De seguro fuiste popper, talarín? No, no fui yo, mamá. ¿Cómo no vas a ser pop, talarín, si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo? Te voy a enseñar a respetar a los mayores. Mi mamá cuando se me afloja un diente. No te va a doler. No se pudo. Vamos con la puerta. Sí. Tenga, no se la vayan a pegar. Abuela, embaracé a mi novia. Abuela, me echaron de la casa. Abuela, tuve un accidente. Abuela, no he comido. ¿Qué no has comido? Hijito, te voy a preparar una sopa. Abuela, pero está haciendo mucho calor. Cométela, hijo. Pero me va a dar mucho calor. Quítela, comá. Sí, 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 sí. Terminé, abuela. No querés más sopita, hijito. No, abuela, está haciendo mucho calor. Y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela. ¿Cómo? ¡Qué calor! Larín, ya está. Te tenés que ir a la escuela. Mamá, pero me siento muy mal para ir a la escuela. Pero eso con Big Vaporú se quita, Larín. Mamá, no puedo ir a la escuela porque me siento muy mal. Señora, su hijo no puede ir a la escuela porque tiene que reposar. Eso son mentiras. Eso con una pastilla se quita. Mamá, pero ayer jugando me quebré el pie. ¿Y qué caso yo te mandé a jugar ayer, pues? Eso con una crema para el dolor se quita. Mamá, pero no puedo caminar para ir a la escuela. Eso a mí no me importa. Que vas a la escuela, vas a la escuela, Darín. Mamá, pero yo no quiero ir a la escuela. Porque tenés que ir a la escuela, tenés que ir. Papá, ¿me das permiso de ir a jugar pelota con el vecino? Pídale permiso a su mamá. Mamá, ¿me das permiso de ir a jugar pelota con el vecino? Pregúntele a su papá si le das permiso. Papá, mi mamá me dijo que te preguntara a ti si me das permiso de ir a jugar con el vecino. Que le pida permiso a su mamá. Si a ella le da permiso, no hay problema. Mamá, mi papá me dijo que te preguntara a ti si me das permiso de ir a jugar pelota. ¿Qué le preguntes a tu papá? Yo no me enojo con lo que él decida. Siempre hacen lo mismo por no darme permiso. Ah, ya sé qué voy a hacer. Papá, mi mamá me dio permiso. Dale, anda a jugar, no hay problema. ¡Sí! Mamá, mi papá me dijo que sí me das permiso de ir a jugar. Va, está bien. ¿Vos le diste permiso al niño de salir? No, él me dijo que usted le dio permiso. No, él me ha dicho que vos le diste permiso. Yo no le di permiso. ¡Ni yo tampoco! Están peleando. Yo mejor me voy, no voy a hacer que me regresen. Deme el tambo, señora. En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido. Lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Lari. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido. En la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. Mi mamá cuando se va el agua. Mamá, se está yendo el agua. Rápido, hijo. Hay que llenar las cubetas. Una eternidad más tarde. Aquí ponela, hijo. Mamá, ¿puedo agarrar agua para lavar esta taza? No, el agua la agarramos para otra cosa, no para eso. Mamá, ¿puedo agarrar agua para bañarme? No. Mamá, ¿puedo agarrar agua para cepillarme? Ya te dije que no. Y entonces, ¿para qué agarramos agua? Y el gran misterio, ¿para qué usarán el agua nuestras madres? Cuando se va la luz. ¡Se fue la luz! No, el partido. Esta luz no viene y tengo que hacer oficio. Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico. Aunque sea en esto oscuro, yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre, yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡Qué rico, mi amor! Gracias, mi amor. Ya me voy, amor, antes de que venga tu mamá. Que te vaya bien, mi amor. Como que alguien tiene que lavar los trastes. ¿Veis por qué? ¿Eso te toca a vos? Ah, si no los lavas, ¿le voy a enseñar esta foto a mi mamá? Está bien, yo lo voy a hacer, pero no le enseñé la foto a mi mamá. ¡Ay, terminé! Sí, pero aún no has terminado, te falta el baño. ¡Veis! ¿Por qué? ¿Eso sí te toca a vos? ¡Ah! ¿O querés que él enseñe esta foto a mi mamá? Está bien, lo voy a hacer, pero borra esa foto. Claro, yo con gusto la elimino. ¡Ay, terminé! Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto. Pero si te dije que borrara la foto. ¡Sí borré las fotos! ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? ¡Ay, está bien! ¡Ahorita lo hago! Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá. ¡Larín, no bótate la basura, verdad! Yo mejor me corro, porque mi mamá está bien enojada. ¡No corras que te va a ir peor! ¡Larín, detenete, porque si no te va a ir peor! ¡Ay, Dios! ¡Por lo que más querés, detenete ahí, Larín! ¡No, mamá! ¡Perdoname, perdoname! ¡No me vuelvo a correr! Hoy por haberte corrido, te voy a dar con la chancla de hierro. ¡Vení para acá! Cuando tu hermano mayor te manda a hacer todo. Hermano menor, tráigame la lacto. El papel higiénico. Los zapatos. El sillón. La fombrilla. El ventilador. El tambo. La cocina. Nunca hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti. Porque pueden reaccionar de una manera muy peor. ¡Larín, jugamos pelota! Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando. ¡No, hoy no! ¡Ahí te va! ¡Gol! ¡Ey! ¡No se vale! ¡No estaba listo! ¡Pero si yo te dije que ya iba a tirar! ¡Que no estaba listo! ¿Y por qué me pegás? ¡Yo te voy a aventar el tele! ¡Me la vas a apagar! ¡Ah! ¡Con que sí! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá. Solo estamos jugando pelota. Nada, mamá. Nos estamos divirtiendo con mi hermanito. Dos locos en una moto. ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? ¡Ah! Es que así siento menos frío. Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente. ¿Y qué pasó, señor oficial? Un accidente, señora. Iban dos personas en la moto. El que iba manejando la moto falleció. Y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza porque tenía la mirada para atrás. ¡Larín Junior, adivina al youtuber! ¿Mi youtuber es hombre? ¡Sí! ¿Es mexicano? ¡No! ¿Hace videos conmigo? ¡Sí! ¿Es mi hermano Larín? ¡Sí! ¡Sí! ¡Larín, adivina al youtuber! ¿Mi youtuber es mexicano? ¡No! ¿Es hombre? ¡Sí! ¿Tiene más de 10 millones de seguidores? ¡Sí! ¿Regala dinero? ¡Sí, demasiado! ¡Mr. Beast! ¡Sí, es él! ¡Sí! ¡Mamá, te toca adivinar youtuber! ¿Mi youtuber es hombre? ¡No! ¿Es de México? ¡Sí, sí! ¿Tiene más de 10 millones de seguidores? ¡Sí, claro! ¿Hace videos con sus hijos? ¡Sí, sí! ¿Es Kimberly Loaiza? ¡Sí, ella es! ¡Sí! ¡Gente! Si llegamos a los 15 millones de suscriptores me voy a pintar todo el pelo del color que más comenten en los comentarios ¡Vamos! ¡Que sí se puede! ¡No sirvió! ¡Intento 2! Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia ya arreglé la caja térmica ya pueden conectar todo ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el wifi! Voy a revisar bien esa clase que quizás no puse mucha atención Voy a encender el ventilador ¡Quizás dejé algo mal conectado! ¡Tengo que arreglarlo! Bueno gente ahora me voy a pintar el cabello del color que ustedes más comentaron en los comentarios y el color ganador fue azul ¡Azul! Y lo sé gente las cejas no iban incluidas pero yo las incluí así me veo con todo el cabello decolorado ahorita me aplican el tinte Bueno gente este es el resultado final de mi cabello las cejas y también los pelos de abajo así que gente ahorita vamos a ver la reacción de mi familia ¡Qué hijo de puta! ¡Dios santo! ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! No tengo nada ¿No le gustó? No Aquí está su pedido ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella lo mire su calle ve Bueno ni modo Son las 7 de la mañana voy a ver un rato TikTok ¿Y en qué momento son las 4 de la tarde? ¿Cómo está pasando eso? Pero solo quiero ver un TikTok más Este truco de Samsung Mira ¡No! Mi mamá Mamá me hizo una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena ¡No! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano! ¡Te estoy diciendo! ¡No! ¡Arde! ¡Ay! ¡Arde! ¡Esto te pasa por allá jugando y no hacerme caso! ¡Arde! ¡Ya! 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 ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! Todavía me falta echarte limón para curarte ¡No limón no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí ¡Hágale huevo a la curación! Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Papá ¿Y mi pajarito cuánto pesa? No sé hijo A lo mucho 50 gramos ¡Ah! ¿Y el tuyo cuánto pesa papá? ¡Je! Ese pesa 2 toneladas porque anoche ni levantarlo podía ¡Je! ¡Reventemos cohetes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Démole! Comenzamos con volcancito ¡Larín! Comámonos estos dulces aquerosos que compré ¡Comámoslo pues! ¡No salió este dulce! O puede saber a vómito O puede saber a durazno ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larín! Probémoslos todos al mismo tiempo ¡Larín! ¡Larín! ¡Pone un clavo en la pared para poner la placa! ¡Larín! ¡Larín encendé el ventilador que está haciendo mucho calor! ¡Larín! ¡Hacé tus deberes! ¡Ay no! Este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido ¡Hijo! ¡Andá a calentar los frijoles! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Aquí está tu comida hijito! ¡Mamá! ¿Y esto qué es? ¡Como vos solo en el teléfono pasas teléfono! ¡Comé! ¡Arriba las manos! ¡Este es un asalto! ¡Que no escucharon que esto es un asalto! Quiero una cuchara que alguien haya utilizado para huelerla para saber qué hay en el menú ¡Tenga! Aquí está esta Al parecer en el menú hay hamburguesa ¿Sabe qué? Venga mañana Le voy a hacer una receta que no la va a saber identificar ¡Buena! ¿Qué va a querer amigo? Quiero una cuchara para saber qué hay en el menú Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora A esta cuchara le voy a echar quechu Azúcar Cremora Harina Y chile Aquí está la cuchara amigo Al parecer esto no es un platillo Esto contiene azúcar Cremora Harina Quechu Y si no me equivoco Chile ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana Mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar Buenas Necesito una cuchara para saber qué hay en el menú Andrea mi amor Vení Si amor Pasate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no entra la luz Está bien Aquí está la cuchara amigo Huele a pescado No sabía que trabajaba Andrea aquí Larín ¿Qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Si ¿Y por qué decís eso? Ah es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy si se la va a comer Amor ¿Y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo Hola Entren pues Ah besarse querían verdad Ay este si chinga Este niño no nos deja en paz es incómodo Cuñado se le salió el pajarito No ese pajarito no cuñado Sino que este Soy un foco Soy un foco Ay este loco como siempre lo voy a ir a regañar Soy un foco Ey Alfredo bájate de ahí y aprende como Larín que está estudiando para ser mejor No como vos que decís que sos un foco Bájate de ahí Está bien Ey y ahora como voy a seguir escribiendo si ya no hay foco Juguemos a la vejiga Sí Eh veinte Quince Cinco Ay ya me voy Diez Diez Cinco Cinco Dos Me voy Diez Dos 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 Voy 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 Veinte vale Mi camisita Ya Yo soy un mago profesional Y ahorita le voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted señorita Agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres Uno Dos Tres Ya Mi marido Y que hago Rápido Andate para el sótano Rápido Rápido Entra al sótano Si 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 Amor y porque estás entuallada Ay mi amor es que te estaba esperando Uy que oscuro está aquí Y si eso le pasó a la amante anterior Que me espera a mi Taxi Si Por cuanto nos llevas a los tres a la casa Por cinco dólares a cada uno Esta bien Subanse Les voy a hacer una broma a estos tres locos Voy a encender y apagar rápido el carro Y les voy a decir que ya llegamos a sus casas Llegamos Son cinco dólares por cada uno Aquí están mis cinco dólares Gracias amigo Bueno al parecer el primero no se dio cuenta Aquí están mis cinco amigo Gracias amigo Y si se dio cuenta este A la próxima no manejes con mucha velocidad Por poco chocamos Si está bien Ey Larín Vos sabes quien descubrió América No no se quien es Es Cristóbal Colón Y no sabes porque siempre fuiste el tonto de la escuela Y sabes quien es el dueño de Tesla Tampoco no se quien es Es Elon Musk De tan tonto que sos que ni sabes quien es el Ey Y acaso vos sabes quien es Armando No ¿Cuál Armando? El que se acuesta con tu mujer cuando tu estas trabajando Trabajando Ey ¿Y sabes quien es Erlindo? ¿Cuál Erlindo? El que se acostó con tu mujer el jueves y la embarazó el domingo Hijo de p*** Compré un trampolín ¿Lo armamos? Si Antes de todo tengo que hacer la prueba Que todo esté bien Ya lo terminé Súbanse Si Larín ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar como se pica una cebolla Mira si me hace llorar Mira 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 lo No me hace llorar Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así o más cebolla Larín Ah ya sé Tú lo que quieres es que apriete la cebolla Si el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un valero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Extraño al Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancilla de mango Mangos 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 Chile Tajín Limón Sal Mango querían pues comamos mango El problema no es cuando adentra sino cuando sale Ay señor oficial se me murió el perrito Y que quiere que haga yo o acaso quiere que se lo entierre Si pero primero vamos a ver el perrito Vaya niños para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno Ah por cierto Larín antes de que se vaya entreguele este sobre a su hermana Y esto que es Voy a ver que dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana te mando esto el profesor Ya me voy mamá Que te vaya bien hija Voy a seguir a mi hermana a ver que es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien como que no El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana Definitivamente usted tiene 10 Larín Chainlon deseo tener una bicicleta Deseo concedido Larín No una más grande Y esta No esta no una más grande Y esta otra No esta tampoco una más grande quiero Ay si chingas toma esta Ah esta si Bueno vamos a subirnos Vaya sueltenme Vaya pues no te vayan a caer Vamos Ahora la pregunta del millón es Como puedo hacer para bajarme Un día el dragón de los deseos me dio una bomba mágica Que con solo echarle agua hace crecer las cosas Le eché agua a este muñeco Y de la nada se convirtió en un maniquí grande Luego pensé en echarle agua a esta bicicleta Y pum se hizo una bicicleta más grande Luego pensé por qué no echarle agua a un carro de juguete Para que se convierte en un carro de verdad Y pum así fue Ahora comenten en los comentarios Que otra cosa debería de hacer grande Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando el venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quien lo ha besado Ya vine amor Amor Ay y por qué me pegás Y ese beso que traes pintado en el cachete De quien es A donde quiero ver Desgraciado Bueno me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah aquí está Eso es imposible Cuando inicias la dieta No no estoy a dieta Estoy a dieta No 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 tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es coca cola El pollo Al siguiente día Bueno una no es ninguna No otra vez no pude hacer dieta ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero amor De nada amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Un loco en la calle Señor Me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm Que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor ¿Qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí pero el que está loco aquí soy yo Amor ¿Dónde estás? En la casa ¿Por qué? A ver encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor ¿Dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya ¿Escuchaste? Perdón mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo ¿Dónde está tu mamá? No sé papá Hace como cinco minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora ¿Y qué será lo que le pasa a Larín? Anda bien raro Larín ahora Larín ¿Y qué es lo que tanto me mira? Es que no te veo aquí papá A la que veo Es a la mujer que pasa al lado tuyo siempre Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Gente Mi perrita tiene un fetiche Con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón En la sala E incluso Hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión Que ella se siente sola Así que gente Hemos decidido conseguirle una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally La nueva integrante de la familia Cuando tu suegra no te quiere Mamá te presento a mi novio Hola suegra Siéntese Yernito Lo estábamos esperando Uy esa sí ya no se ve tan normal Que se diga Aquí está la sopa especial que hice para usted Yernito ¿Y esto qué es? ¿Eh? Después de esa comida yo me tengo que cepillar Bueno ya que estoy en el baño Voy a aprovechar a hacer del 2 No hay papel Amor ¿Cree que me puedes traer papel? Por favor Ay Yernito Se me olvidó ponerle papel higiénico Pero aquí está Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene 8 Sí El que sigue Maestra mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó al carrito Maestra falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 Vaya niño le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted Cristian Maestra mi volcán para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un 8 Sí Ahora va usted Alfredo Maestra el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted Larín Maestra lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales Sí Tú te llamarás Alfredo El que sigue Tú te vas a llamar Larín El siguiente Vos te vas a llamar José El que sigue Usted se va a llamar Miguel Está bien Disculpa ¿Cómo dijiste que me llamaba? Vos te llamás Larín Ah, ah El que sigue Usted se va a llamar Carlos Está bien El siguiente Usted amigo se va a llamar Cristian ¿Cómo dijiste que me llamaba? Vos te llamás Larín Ah, sí, sí Es cierto, es cierto El que sigue Tú te llamarás Oscar ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamás Larín Imbécil ¿Entendé? Ni me he aprendido bien el nombre Ya me estás poniendo un apellido Larín Te voy a dejar aquí unas piscinas Pero tenés cuidado Sí, papá Una piscina Nos bañamos Sí Amiga, tomemos el sol Larín, ya es tarde Vámonos Sí, papá Vámonos Pero mañana quiero volver a jugar Con mi mejor amiga Larín, pero si todo el tiempo Estuviste jugando solo No, ahí está Qué raro, ya no está Vámonos ya Larín, a que no tenés valor De que vayamos al cementerio de noche No hombre, ahí nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio pues Te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano Hermano, tengo miedo No tengas miedo, hermano Ves, y me dijiste que no tenías miedo ¡Aquí! ¡Vámonos y polvo! ¡Gracias!